¿Qué es lo que une, qué hace de puente entre la narrativa y los números? La valoración. Al final, todo este trabajo es para valorar la compañía y decidir si hay que invertir o no. Convertir la narrativa en generadores de valor. Una vez que tienes claro más o menos la foto o la historia que te estás creyendo de una compañía y hacia dónde va a ir, toca plasmarlo en los números, en los generadores de valor, son esas variables clave que mueven la generación de caja de una compañía, que al final, bueno, no sé, la gente lo sabe, no es lo mismo el beneficio contable que la generación de caja. Como inversor, resumiendo, te interesa lo que te llega al bolsillo. Lo que te llega al bolsillo es la generación de caja, no el beneficio contable. No el beneficio neto. Que a veces se parece y a veces no. ¿Dentro de qué variables? Tú tienes que hacer asunciones dentro de tu modelo, básicamente. Crecimiento de ingresos que decíamos antes. Dependiendo de la industria, pues tendrás que tocar unas variables u otras. Pero las cuatro, ¿qué suelen repetirse más? Tamaño de mercado potencial, cuota de mercado, volumen de producto vendido, precio de venta. Implícitamente tus ventas están recogiendo esas cuatro cosas. A veces podrás modelizar todo muy bonito con todas las variables porque es fácil localizarlo. Otras veces no tendrás esa información, pues tendrás que ser conservador con tu crecimiento de ventas. No hay más. Pero al final es, ¿qué ventas vas a meter a futuro a esa compañía en base a la narrativa que tú has montado para el sector y para la compañía? Es el primer generador de valor, vamos a decir. El segundo es la rentabilidad que vamos a asumir. Puede ser un margen operativo si quieres, un margen de bit, un resultado operativo. Para llegar ahí tienes que asumir los costes. Tu margen bruto y luego los costes, vamos a decir, más generales de operar una empresa. Pues aquí sí que ayuda mucho más. Así como con las ventas, soy más escéptico que la historia te aporte tanto valor. Con los costes, yo sí que me fijo más en históricamente cuál ha sido el margen de una industria o de una compañía. Porque al final las dinámicas del capitalismo, mientras nos dejen vivir en él, es que las compañías van a atacarse siempre unas a otras y generalmente va a haber una reversión a la media en los retornos. Salvo que tengas la super mega compañía, que tengas un pseudo monopolio, que es una plataforma tecnológica que a día de hoy sea inabarcable, un alfabeto, un amazón y demás, es difícil. Al final, salvo que tengas eso algo especial, va a producirse esa reversión a la media en los retornos. Entonces sí que me parece interesante el ejercicio de ver la rentabilidad promedio histórica de una industria y no asumir cosas muy diferentes en tu normalizado a la hora de valorar una compañía. Y luego ya son más matices de qué tasa fiscal estás asumiendo, qué inversiones necesita el negocio frente a las ventas que estás asumiendo y llegas a ese flujo de caja libre, que al final son los numeritos que están plasmando esa narrativa que decía Adam O'Garne, de ahí lo de narrativa y números. Y luego está el paso cuatro, conectar los generadores de valor en una valoración. ¿Qué es lo que une, qué hace de puente entre la narrativa y los números? La valoración. Al final, todo este trabajo es para valorar la compañía y decidir si hay que invertir o no. Aquí ya cada uno valora a su manera. Nosotros tenemos, vamos a decir, tres maneras de valorar las compañías. Lo normal sería con múltiplos EV Free Cash Flow. EV Free Cash Flow es coger el valor de empresa. Es decir, si yo mañana me compro una empresa, asumo su capificación bursátil y su situación financiera. Si tiene deuda como comprador, asumo ese pasivo. Si tiene caja como comprador, esa caja es para mí. Entonces, pues el valor de la empresa tiene en cuenta esas tres variables. Y lo comparamos con el flujo de caja libre que genera la compañía. Y a partir de aquí, entra la parte más subjetiva. De nuevo, es que todo es muy subjetivo. La gente se piensa que invertir es matemático y hay mucha subjetividad. Sí, la tipificación es más un arte que una ciencia. Entonces, hay compañías que por su calidad estaremos más dispuestos a pagar más que otras. Nosotros valoramos a tres años, en general todas las compañías. Lo que hacemos es calcular este valor de empresa frente al flujo de caja libre de tres años. Y luego está el matiz de que normalizamos el flujo de caja libre de ese tercer año. ¿Qué quiere decir que lo normalizamos? Pues si la compañía ha tenido un capex de expansión estos años, en nuestro flujo de caja libre normalizado no cogemos el capex de las inversiones de expansión. Cogemos las inversiones que se llaman de mantenimiento. El margen, a lo mejor, estos años va a estar un poquito inflado por la situación del ciclo. Lo reducimos un poco. Lo reducimos. O lo contrario. Si venimos de una parte baja, pues el normalizado se lo subimos. La tasa fiscal, bueno, pequeñas cositas que afectan un poquito a… Opciones, cosas así, ¿no? Bueno, nosotros siempre asumimos… Ahí ya está calculado en el free cash flow que ya tendréis, ¿no? Claro, nosotros aquí lo asumimos como salida de caja siempre, el pago en acciones. Y ya está. Historias de ajustar luego las acciones y demás. Salida de caja y punto. Y entonces eso te da el free cash flow normalizado de tres años, que puede ser de cinco, de ocho, de diez veces. Y eso tienes que compararlo con cuánto pensamos que merece ese negocio. Porque es lo que te va a dar el potencial de revalorización. Compañías de más calidad, decía antes Alphabet, pues dieciocho, diecinueve veces. Es mucha calidad y tiene sentido que coticen más caras. Compañías en el otro espectro total de la ecuación, productos commodity, que no puedes diferenciar nada tu producto frente a la competencia. Pues diez veces, once veces. Entonces las tienes que comprar mucho más baratas que las otras para tener el mismo potencial. Y la igualdad de potencial normalmente voy a primar la de más calidad como inversor. Con esto, más o menos, aquellas compañías, en nuestro caso, que tengan ahora un 80% de potencial, pues podrán entrar en cartera o no podrán entrar. Esto ha ido subiendo con los años porque como los potenciales han ido subiendo en las carteras, exigimos mucho más para que entren en cartera. Esto es generalmente como valoramos la mayoría de compañías. Luego las financieras, por la naturaleza de su negocio. Al final son intermediarios que utilizan la financiación para prestar el dinero. Las valoras, por lo que se llama valor contable, es muy similar al final, pero es precio-valor contable en vez de V-Free Cash Flow. Pero al final es lo mismo, asumir un múltiplo de salida, poner la foto a tres años y con eso te da el potencial. No hay más historia. Y solo varía un poco en las compañías, vamos a decir, de concesiones, o especialmente las de materias primas, las valoramos por descuento de flujos de caja. Cogemos las casas petroleras o gasistas. Pues reservas 1P, porque nosotros vamos solo a lo probado, ni siquiera cogemos las 2P, las descontamos, la generación de caja con esas reservas, a presente, y como si ya eso fuera a cerrar, cuando acaben esas reservas, y si sale barata haciendo esto, entra en cartera y si no, no. Es súper conservador, porque el mercado no valora si estas compañías usan reservas 2P y no se complican tanto, pero nosotros... Las reservas 1P son las reservas que se llaman probadas. Es decir, se sabe que están ahí, se sabe que son económicamente viables, solo pueden estar desarrolladas o no desarrolladas, pero ya sabes con 90% de certeza que esas reservas están ahí. Y 2P es prospección, ¿no? Que están futuras que pueden sacar, ¿no? Sí, sino un 50% de probabilidad a que son viables económicamente. El mercado tiende a valorar esas reservas 2P. Nosotros no nos gusta pagar de nuevo por la incertidumbre, nos focalizamos a reservas 1P. ¿Qué hace esto? Que solo invirtamos en compañías de materias primas cuando está destruido el sector. Ahora es más difícil encontrar oportunidades en el sector, y por eso tenemos una exposición menor. Todavía tenemos exposición, pero no tanto que hace dos años, por ejemplo. Yo tengo que reconocer que hace dos años os veía a vosotros a Zeta Valor, que también estaba muy metida en materias primas, y yo decía, joder, los tienes bien puestos. Porque de verdad era una situación en la que llevábamos varios años muy deprimido el ciclo, y sin embargo estaba destruido, como decías tú, ¿no? Estabais encontrando verdaderas gangas que era tan a contracorriente, la mayoría de la gente no lo estaba mirando, y era una cosa descomunal, que luego se ha ajustado. Lo de las narrativas, al final se ha ajustado todo, y ha llegado a esa eficiencia otra vez, o semieficiencia. Ahora nosotros ya no lo vemos tan claro, nos cuesta más encontrar oportunidades, y el mercado más alegremente está pagando. El último paso era mantener abierto el bucle de retroalimentación. ¿Qué es esto? Pues esto es no creernos más listos de lo que somos, y tratar continuamente de cuestionarnos nuestra tesis y nuestra valoración. Esto no va de hecho todo este trabajo, invierto y me olvido. El famoso Bayan Hall malentendido. Sí, sí. No, esto hay que estar todo el rato revisando la tesis, con los resultados que va publicando la compañía, otras compañías del sector, a ver si está produciéndose, decíamos antes, alguna disrupción que me mate la tesis y no me estoy dando cuenta. Ayuda también, para no meter la pata, hablábamos antes de los escenarios. Pues otro ejercicio muy interesante es dar la vuelta un poco al tema, no centrarnos tanto en nuestra narrativa y plasmarlo en nuestro modelo, a ver qué potencial sale, sino darle la vuelta. Preguntarle al mercado qué está descontando a esta valoración. Entonces, escogerte tu propio modelo y tocar cositas para que el potencial te salga cero. Y entonces dices, ah, para que me salga hoy a estos precios su potencial de cero, me sale que la compañía va a tener un margen que es la mitad de lo que históricamente ha tenido. O sea, el mercado está súper negativo con la rentabilidad futura de esta compañía. O no le está metiendo nada de crecimiento. Te voy a un caso que se entiende fácil. En Priceline, que es Booking.com, era Priceline, por eso me acuerdo, porque invertimos cuando era Priceline. Sí, sí. Y no sabíamos si iba a crecer a un 15, a un 20, era la crisis del euro. Había un poco de nerviosismo por su exposición a la zona euro. Y entonces dijimos, vamos a ver qué está descontando el mercado. Y estaban asumiendo un crecimiento de las ventas del 2%. Yo no sé si va a ser un 10 o un 15, pero no va a ser un 2. No, un 2 seguro que no. Entonces invertimos y la pusimos como una de las principales posiciones. Muchas veces este ejercicio ayuda mucho con las de materias primas. ¿Qué precio para la materia prima está descontando el mercado ahora mismo? Claro, te cogían las de carbón, de burraña. Y es que está descontando una cosa que no podía ser. Es que oferta de demanda, no podía pasar. Eso muchas veces te alivia y te ayuda también a tomar la decisión. O lo contrario. Joder, estos precios están descontando unos crecimientos salvajes y una rentabilidad que nunca ha pasado. ¿Estoy cómodo o yo invirtiendo aquí? ¿Estoy cómodo o yo invirtiendo aquí?